Con su permiso, señor presidente, compañeros, compañeras, diputadas. Yo quiero externar en pro de esta lectura de dictamen de este proyecto de decreto. Y quiero hacer mención de lo importante que es que cada una de nosotras, las mujeres, lo que hemos vivido a través de una violencia obstétrica. Si bien es cierto, ahorita la propia diputada Mildred señaló estadísticas, estadísticas dolorosas que se están dando en Quintana Roo. Pero ¿cuántas de nosotras, las mujeres, hemos parido en una institución donde la violencia se ha dado fuertemente? Y que no solamente afecta a la madre que está pariendo, sino también al infante por la violencia que se viene dando. ¿Cuántas de esas criaturas han tenido alguna discapacidad por motivo de que no las han ayudado a parir en forma y tiempo porque se les acabó el líquido en donde la criatura o el bebé estaba de alguna forma viviendo? ¿Cuántas veces esas mujeres jóvenes, como bien lo señalaban, esas mujeres quedan totalmente traumadas porque su primer parto fue violento, agresivo y quedaron, como siempre lo he dicho, tatuadas porque a la hora de saber que se sienten ellas embarazadas entran en un tema de terror, de terror tan fuerte por los daños psicológicos, emocionales y físicos que les han dado a esas mujercitas que en su momento fueron a parir. Si bien es cierto también, todo lo que en su momento los que prestan su servicio que no están preparados para atender a estas mujeres en forma y tiempo. ¿Cuántas las han dejado sufrir suficiente? Que no es solamente una hora, ni dos horas, ni tres horas. Muchas de ellas las han mandado a sus casas a que supuestamente vayan a caminar que porque no es todavía el tiempo para dar a luz. ¿Cuántas de ellas en el inter del hospital para llegar a su casa dieron a luz? Y dieron a luz porque no hubo la atención que les correspondía. Hoy por hoy tenemos el antecedente de una ley que es la ley de violencia obstétrica. Pero también nos hemos quedado muy cortos y muy cortos con todos aquellos esos individuos prestadores de servicio que no cumplen, que no cumplen ese juramento cuando les dicen que deben atender como debe de ser. Hoy tenemos que hacer trabajo, trabajo en conjunto y me sumo a lo que la diputada Milder dice. Pero tenemos que dar un presupuesto que no haya la excusa que en su momento en los hospitales, en las clínicas digan que no hay el suficiente presupuesto y por eso las perturientas las dejan sufrir cada vez más. Que porque no hay camas, que porque no hay quirófanos y esto viene violentando a la propia mujer dejándole secuelas psicológicas muy fuertes. Cuántas de ellas que no era necesario que hubiera una crisis tan fuerte como viven cuando las tienen que abrir para que puedan hacer la criatura, hacerles una cirugía porque se les pasó su parto y no tuvieron ni siquiera la precaución de revisarlas y atenderlas debidamente. Me sumo, reitero, a esta iniciativa y desde luego creo que cada una de las mujeres tenemos dignidad y debemos ser tal cual lo ha dicho ahorita Mildred. Un apoyo que tenemos de la Ejecutiva y que tenemos que impulsarla que nosotras las mujeres, siendo 16 diputadas, debemos de sumarnos y jalar a cada uno de los diputados para que esta iniciativa sea en pro y en beneficio de cada una de las mujeres. Es cuanto.